Hola, mi nombre es Berna Vergara, representando orgullosamente a Panamá. Pues la experiencia en esta pasantía internacional ha sido excelente. La visita a los juzgados, conocer sobre todo los métodos, cómo se realizan en Colombia, cómo se da el tema de los juicios, cómo se desenvuelven los jueces, para nosotros es muchísima ganancia. De verdad que también conocer el tema de los interrogatorios y contrainterrogatorios, una técnica que es bastante difícil de entender, pues para nosotros es de mucha, mucha importancia. De verdad que me siento muy, muy contenta por haber participado en esto y a todo panameño y a todo centroamericano se lo puedo recomendar.